Vamos a preparar mermelada de melocotón en Thermomix. Los ingredientes que necesitamos son 600 gramos de melocotones limpios sin hueso y sin piel, 400 gramos de azúcar y el zumo de un limón. Y vamos a comenzar con nuestra carne de melocotón ya preparada, echándola en el vaso de la Thermomix con el zumo de limón. Y lo vamos a triturar muy bien para que tenga la textura perfecta. Dándole a la velocidad 5 durante 5 segundos. Bajaremos los restos que han quedado pegados por las paredes. Y repetiremos velocidad 5, 5 segundos. Si tenéis una trituradora o una picadora en casa podéis hacer esta receta perfectamente, sin Thermomix, triturando muy bien la carne de melocotón. Ahora vamos a echar el azúcar. Si los melocotones son buenos y dulces no necesitan que pongamos la misma cantidad en peso de azúcar. Con un poco menos bastará. Programamos a 100 grados durante 30 minutos y cuando alcance la temperatura adecuada sustituiremos el vasito por la vaporera o cesto de vapor para que vaya evaporando toda el agua de la fruta. Y como os decía, podemos realizar esta receta con el melocotón triturado en una olla, cociéndolo a fuego medio y moviendo constantemente también alrededor de media hora. Una vez lo tenemos, hemos preparado unos tarros esterilizados y echaremos la mermelada de melocotón en caliente. Cerramos bien la tapadera y le damos la vuelta hasta que enfríe. Así conseguiremos que haga vacío y tendremos nuestros tarros hermetizados para poder consumir durante un largo tiempo o regalar sin miedo a que se pongan malos. Y listo, ya tenemos nuestra mermelada de melocotón que es bien fácil y queda deliciosa. ¡Gracias!